En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, de lunes, ¿qué tenemos? Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído del representante Ahmed Skaf del Pacto Histórico. El congresista tiene una pelea casada con los influenciadores, curiosamente con los de su misma línea. Los ha llamado bots y ha asegurado que existe una bodega, pero además dijo que hay quienes extorsionan políticos. Debo decir y aclarar que esto no ha presentado pruebas y cuando le reclaman algo, sus respuestas decirles, no insistan, no les voy a pagar. Lo cierto de toda esta pelea y todo este rifirrafe es que el activismo digital sí debería exigir mayor honestidad para entender también qué entidades cuentan con su experiencia y ellos que defienden de manera orgánica o de manera paga. Además, el congresista anunció su nueva bandera, obligar a todo creador de contenido o influencer de red social para saber quién le paga. Y agregó, abro comillas, no más manipulación ni falsos activismos, cierro comillas. Esto luego de la investigación que reveló el abogado Daniel Briceño en redes sociales de unos contratos de influenciadores en Colombia Compra Eficiente, pero que además el abogado expresó que pronto revelará nuevos contratos de otras entidades y hasta una información del representante SCAF. Por eso hoy estamos al oído de Daniel Briceño. Escuchemos lo que nos dijo. Encontramos que en Colombia Compra Eficiente, la entidad encargada de hacer las compras técnicas y eficientes del Estado, destinaron más de mil millones de pesos durante los últimos días de diciembre para darle recursos en contratos a amigos del presidente Gustavo Petro. Entre estos, la influenciadora Lalis, a quien le dieron un contrato de 10 millones y uno nuevo por más de 54 millones para asesorar una cuenta de TikTok que hoy no cuenta con ningún seguidor. Allí también encontramos empresas ligadas y cercanas al periodista Holman Morris del tercer canal y otro sin número de malgastos y derroches en cuñas, videos y gastos supremamente millonarios que hoy tienen en tela de juicio la gestión del director Stalin Ballesteros al Frente de Colombia Compra Eficiente. También el abogado nos contó que la investigación que sacará del representante Ahmed SCAF tiene que ver con varios nombramientos cercanos a él en el ICBF. Y es ahí donde nos detenemos al oído. Al representante hoy se le han pagado casi 700 millones de pesos en sueldo, primas, tiquetes, camionetas, su equipo de UTL y el gran logro que nos quiere mostrar son peleas públicas con creadores de contenido. Uno esperaría que esté pendiente, no sé, creando proyectos y haciendo debates de la situación en La Guajira o en San José del Guaviare o exigiendo, por ejemplo, la renuncia de Concha Baracaldo, directora del ICBF. Eso es realmente importante. También debo decir que contactamos a la influenciadora Lalis por WhatsApp y nos contestó lo siguiente, abro comillas. Tengo un contrato de acuerdo a mi escala de estudios en lo público, distinto a lo que han dicho, confundiendo a las personas que me pagan un contrato millonario. Hay quienes creen que son 50 millones mensuales. La verdad es que gano 4 millones 500 mensuales como profesional que soy. Asesoro contenidos digitales, pues es lo que estudié. No hay ilegalidad ni inconsistencia y tampoco novedad de una investigación, ya que yo misma lo conté en mis redes. Es natural que quienes queremos transformar desde la ciudadanía también queramos hacerlo desde adentro, en las instituciones, cierro comillas. Por eso, hoy cerramos al oído del lunes diciendo que es importante tener lupa en lo público, ya que el derroche también es corrupción. Pero mientras se cumplan requisitos, es posible contratar en entidades públicas. Eso no se puede satanizar. Y ojo, representante Ahmed, al primer lugar que debería pasar un derecho de petición, ese es un movimiento para saber a quiénes contrataron en campaña. Eso sí, debería cuestionar, antes de ver influenciadores en entidades asesorando contenidos digitales, que es lo que saben hacer, es a personas como la amiga de la primera dama, Concha Baracaldo, que llegó a la cartera más importante del país solo por ser vecina de la familia presidencial. Soy Catalina Suárez, a su oído.